Música Estamos en la ganadería del Cotillo en Carboneros, en Jaén, fijaos Lo que hacen los ganaderos para poder manejar al toro bravo ¿Veis esta puerta? Parece una puerta para que pase una persona Sin embargo, es para que pasen los toros Ven Edu, es tan estrecha para que el mayoral pueda apartar a los toros de uno en uno Es decir, para que no entren todos de golpe y pasen a este enorme cerrado ¿Veis? Una puerta estrechita, así que tienen que pasar forzosamente los toros de uno en uno Si fuese una puerta muy grande, podrían pasar todos en grupo Pero aquí ocurre igual, en este otro cerrado, ¿Veis? Esta puerta también es pequeña Otra puerta pequeña para que el toro pueda pasar a este cerrado Y un solo hombre, a caballo o a pie, situado aquí detrás Puede ir abriendo la puerta y que pasen los toros de uno en uno Vamos a ver, vamos a comprobarlo porque ahora mismo va a venir un grupo de toros Que se va a trasladar de aquel cerrado a este A ver si pasan efectivamente de uno en uno y lo hace una sola persona Ahí están los toros, hay que manejarlos, no es nada fácil Así que fijaos la puerta, que estrecha Efectivamente los toros pasan de uno en uno Y eso le permite al ganadero, al mayoral o al vaquero Apartar al toro más fácilmente Va dejando pasar y cuando no quiere que pase uno Simplemente le cierra la puerta o se interpone en el camino Habéis visto, perfecto Se ha puesto con el caballo en la puerta Y el toro ya no podía pasar Porque el vano, el hueco, es muy estrecho Y el hueco, es muy estrecho